Hola que tal a todos, soy Hurtado2000 Bienvenidos a este video log Bienvenidos una vez más A este video log donde hablaremos de Metal Gear Solid V Había ganas, la verdad, una vez acabado el juego No quería hablar ni hacer un video log hasta no haber acabado el juego Y una vez acabado, la verdad es que había ganas de expresarse Sigo pensando mucho, mucho, mucho en polémica No sé por qué la palabra polémica ronda mi cabeza durante estos días Desde que lo acabé, lo acabé ayer Estos días, ayer y hoy Pero no sé por qué la palabra polémica la tengo rondándome la cabeza Ya estoy recuperado de las famosas ojeras que mostré en el unboxing de la consola de Metal Gear Solid V de Playstation 4 Que tiene unas ojeras de haber estado jugando Jugando, dormir, jugando, dormir y dormir poco, la verdad Como también ha dicho Nacho Vengo de ver el podcast de Ingenieros Donde estaba Nacho, coleguita Y bueno, me he llenado un poco de información He visto varios análisis un poco Pero bueno, para estar Para aparte de tener mi opinión Ver algo más de lo que opina la gente De este juego Vamos a hablar un poco de ello Va a ser un poco una opinión personal Lo más objetiva que pueda Desde el punto de vista de un fan de Metal Gear Solid Y desde el punto de vista sobre todo de un seguidor de videojuegos Lo he dicho más de una vez Me gusta mucho Metal Gear Solid Soy muy fan de la saga Pero también juego a todo tipo de videojuegos O sea, me encantan Soy gamer No gamer de palo O sea, no jugador de Call of Duty Y ya me llamo gamer No, o sea, juego todo Por eso quiero ser objetivo Con este juego, con este videojuego Con Metal Gear Solid 5 Y dar una opinión personal Desde el punto de vista Pues eso, de un jugador cualquiera Y aparte un poco Pues evidentemente No lo puedo evitar Un poco de una opinión como seguidor de la saga Vale, ya digo Polémica, ¿por qué? Bueno, vamos a empezar Todo se podía resumir Como dice mucha gente En que Metal Gear Solid 5 Posiblemente es el Metal Gear menos Metal Gear de todos La verdad es que es difícil decirlo Todos esperábamos que Metal Gear Solid 5 Fuera juego Que enlazara Los juegos anteriores Desde Metal Gear Solid 3 P.Walker y Ground Zeroes ¿Vale? Incluso Portable Ops Metal Gear Solid 5 Fuera el juego que enlazara estos Con Sobre todo Los juegos de MSX Y el primer Metal Gear Solid ¿Vale? Tenía que ser el Eslabón perdido Aunque bueno La historia ya estaba contada Pero bueno El juego que enlazara ¿No? Con todo esto Vale El problema Es que Nos hemos quedado a medias Yo jugándolo me he quedado a medias Kojima Narrándolo se ha quedado a medias Y la sensación que nos da Metal Gear Solid 5 Una vez acabado Es que es un juego Incompleto ¿Vale? Faltan cosas Es evidente Que faltan muchas cosas Tenía que ser el juego que enlazara Ya digo Tenía que ser Quizás No el juego definitivo El juego definitivo para mi Es Metal Gear Solid El primer Metal Gear Solid De Playstation Es el juego Es el padre De los videojuegos De hoy en día Es el juego que sentó Las bases Para hacer un videojuego Tiene una La narrativa perfecta Las cinemáticas perfectas Jugabilidad Todo O sea es el padre De los videojuegos De hoy en día ¿Vale? Todos los videojuegos A partir de aquel día De aquel Metal Gear Solid Cuando querían contar una historia O narrar una historia Se basaban en Metal Gear Solid Entonces era difícil superar Esa obra ¿Vale? Incluso Años después Quizás Kojima lo volvió a hacer Con Metal Gear Solid 3 Otra obra maestra Otro juego que Volvió a asentar unas nuevas bases Y era difícil Metal Gear Solid 5 Tenía difícil superar A estos dos juegos ¿Vale? Yo casi que lo veía imposible Y de hecho Se ha quedado ahí O sea Metal Gear Solid 5 No es el mejor juego De la saga En lo que A narrativa Y en conjunto Viene a ser ¿Vale? Porque tiene muchos aspectos buenos Vamos a hablar de muchos aspectos buenos De Metal Gear Solid 5 No solo de lo malo Pero evidentemente No es el mejor de la saga Podría estar en mi top 3 En mi top 3 Es Metal Gear Solid 3 Segundo Metal Gear Solid Y el tercero Yo tenía mucho cariño A A A Pig Walker ¿Vale? Me pareció un juego Muy bueno Cambió las bases De lo que Venía siendo Metal Gear Solid Pues Para el tema Desarrollar la Modern Base Capturar soldados Pero bueno La verdad es que El tercer puesto Lo lucharía ahí Con Metal Gear Solid 2 Que también me parece Un juegazo Entonces ¿Metal Gear Solid 5 Entrar en mi top 3 Ahora mismo? Es difícil Quizás Lo pondría Igual en el top 3 Con Metal Gear Solid 2 Y Pig Walker No llega a superarlos Aunque si es verdad Que yo Metal Gear Solid 5 Lo tomo como un Pig Walker 2 O sea Es como Pig Walker Multiplicado por 100 Pero no llega a superarlos ¿Vale? Si es verdad Que yo este juego Quizás lo considero Por encima Incluso de Metal Gear Solid 4 Metal Gear Solid 4 Para mi fue Además Para mi tiene mucho Con Metal Gear Solid 5 Metal Gear Solid 4 Fue un juego Muy bueno Su jugabilidad Es muy buena Los controles De los gráficos Es muy buena Pero por ejemplo Para mi es un juego Que se queda corto ¿Vale? Para todo Lo que quería narrar Era un juego Que era el otro eslabón Que había que terminar Era el final de la saga Y había que contar mucho En un juego Bastante corto Ya sabéis todos Que no lo podemos pasar En 3 o 4 horas Si quitamos Las cinemáticas Entonces Era un juego muy corto Para tanto que narrar ¿Vale? Sin embargo Con Metal Gear Solid 5 Pasa totalmente Lo contrario ¿Vale? Es un juego Muy grande En su conjunto ¿Vale? Ya sabéis que Le vais a echar 50, 60, 70 horas Sin daros cuenta La historia La historia principal Dura bastante 30, 35, 40 horas Es un juego muy largo Pero que sin embargo Nos cuenta Muy poco O sea Por eso digo que es un juego Incompleto Inacabado En cuanto a narración O a narrativa O a historia Concierne O sea Nos tenía que haber contado Muchas más cosas De las que nos cuenta ¿Vale? Ya digo Un juego muy largo Y cuenta Muy poco Tampoco Que ya digo Que sin dar spoilers Te quedas con la sensación De que te han dado algo A medias ¿Vale? Juegas Metal Gear Solid 5 Empiezas el prólogo Un prólogo para mí Espectacular Un prólogo que ya Te hace pensar Que algo ha cambiado En la saga Es un prólogo Directo Duro Brutal Con sangre Sangre O sea Bestial Es un juego Donde nada más que juegas El prólogo Y dices Hostias Aquí algo ha cambiado Pero sin embargo Ya digo Cuenta poco Ya digo Sin entrar en spoilers Hay muchos personajes De la saga Imprescindibles Que pensábamos Que iban a salir En esta Metal Gear Solid 5 Y que no están Bueno Es que simplemente Se han Ignorado O sea Hay personajes Muy importantes De la saga Que venían de atrás Tanto de Metal Gear Solid 3 Como de Pitwalker Que es con el juego Que enlaza Como al juego Que tenía que Seguir A los juegos De MSX Y hay personajes Os lo juro Personajes Importantísimos Que tenían que estar Que no están Entonces ya digo Desde que juegas El prólogo Vas jugando el juego Y piensas Que los vas a ver Que te los van a mostrar Van a contar algo de ellos Aunque solo sea En las famosas cintas Que te hubieran puesto Cintas De estos personajes Para saber de ellos Y es que están Ignorados O sea Por esa parte Es un punto negativo A Kojima Porque No sé Ya digo Es el eslabón perdido Que tenía que enlazar Con uno y otro juego De la saga Y resulta Que hay un montón De cosas ignoradas O sea Ya digo Es un juego Te da la sensación De incompleto O sea No te cuentan Todo lo que te tenían Que contar O por lo menos Lo que los fans De Metal Gear Solid Esperábamos Esperábamos Muchas cosas Esperábamos Personajes Esperábamos Escenas míticas Batallas Aunque sí es verdad Que batallas Contra jefes finales Tienen algunas Bastante buenas Incluso algunas Que recuerdan A jefes De otros juegos Pero es eso Ya digo Es Te quedas con la sensación De que te han dado Algo a medias De que Joder Que si no eran personajes Os lo juro Importantísimos Por otro lado Ya digo Metal Gear Solid 5 Es un juego Parece Como que quiere Desmarcarse De todo lo demás Ya lo hizo Pete Walker Por eso considero Que este juego Se puede considerar Con un Pete Walker 2 Es como la misma idea De Pete Walker ¿Vale? Pete Walker Tiene algo así Como que ignora Todos los juegos De la saga ¿Vale? Como que Pete Walker Cuenta su propia historia ¿Vale? Una historia cerrada En ese juego Y se acabó Tiene sus enlaces Con Metal Gear Solid 3 Y poco más ¿Vale? O sea Pete Walker Cuenta una historia cerrada Esto es lo que pasa Con Metal Gear Solid 5 Por lo que sea No lo sabemos Kojima ha querido contar Una historia cerrada En Metal Gear Solid 5 Y queriendo ignorar A la mayoría de juegos De la saga Es algo Que yo no le veo sentido No sé por qué La verdad no sé Que tenía Kojima En la cabeza Cuando pensó este juego Pero desde luego Pero desde luego No es el juego Que todos pensábamos Ya digo Todos pensábamos Que iba a enlazar Historia Que nos iba a contar Mucho De lo que Ya sabíamos La historia estaba cerrada ¿Vale? Pero nos queríamos Como fans De la historia de Metal Gear Rellenar algo más Pues resulta que no En este juego No lo vais a encontrar Ya digo Es un juego que ignora Todo lo demás De la saga Es rarísimo Es que no sé Cómo expresarme Pero ya digo Sobre todo Personajes importantísimos Ignorados Que no están En Metal Gear Solid 5 Ya digo Lo considero Un Pitwalker 2 Metal Gear Solid 5 Es una historia cerrada Tiene su propia historia Bastante bien contada Es un punto a favor Kojima se saca Una nueva historia Política Social Para contar En este juego Una vez más Una nueva reivindicación Crea Para este juego Un arma Biológica Ficticia Muy poderosa O sea lo que te cuenta El juego Es verdaderamente Aterrador Vale Pero ya digo Es una historia cerrada Te cuenta Esto Esta reivindicación Este arma social El tema Con los niños soldados Y es una historia cerrada En Metal Gear Solid 5 La historia De Metal Gear Solid 5 O sea La propia historia De Metal Gear Solid Queda ignorada O sea Completamente Nos cuenta Una historia De Big Box La historia De Mother Base La historia De Skull Face Incluso Con un personaje Nuevo para la saga Como es Skull Face Y esto se queda aquí Entonces No me quiero alargar mucho Podríamos estar hablando Un montón Pero no quiero hacer El video log Muy largo Yo sé que hay un montón De cosas que me van a dejar En el tintero Pero ya digo No quiero Esplayarme mucho Entonces Resumiendo Los puntos buenos Como fan De videojuegos Metal Gear Solid 5 Antes de que supiéramos La historia Y el famoso final En el capítulo 46 Metal Gear Solid 5 Es un juego Que ha sido analizado Por un montón De... Bueno Por todos ¿Vale? Y es un juego Que sin valorar su historia La jugabilidad Lo que verdaderamente Cuenta como videojuego Las horas de diversión Y lo que te aporta Es un juego de 10 ¿Vale? Eso no hay dudas Yo, vamos Lo reconozco No tengo Ni el menor reparo En reconocerlo Que es un juego de 10 Un juego de 9 9 y medio 10 En su jugabilidad Es un juego perfecto ¿Vale? Se adapta al mundo sandbox Al mundo abierto Por... Bueno, iba a decir Por primera vez Sí, se puede decir Por primera vez Porque Pitwalker Se quedó a medias Ya sabéis Los requerimientos Que tenía una portátil Entonces Se adapta A un mundo abierto De una manera Espléndida O sea Le da una clase magistral A muchos otros Juegos sandbox Y sobre todo A muchos otros juegos Bélicos En el mundo abierto El ejemplo El mejor ejemplo Que tenemos hoy en día GTA ¿Vale? En su jugabilidad Metal Gear Solid 5 No tiene nada Que ignorar A GTA ¿Vale? Sobre todo a GTA 5 Que es la La obra Cumbre ahora mismo ¿Vale? Es un juego muy bueno Tiene un montón de Gatchets Para utilizar Podemos afrontar las misiones De la forma que queramos Tenemos compañeros Con Una IA Espectacular Como es el ejemplo De Quiet Que podemos hacer misiones Sin desenfundar el arma Teniendo un compañero Como Quiet Bien desarrollado Y ya digo Como videojuego Es sublime Es Un sandbox Perfecto Es muy bueno ¿Vale? Pero Todo esto Ya digo Como opinión Sobre jugador Sobre Opinión como Aficionado a los videojuegos Pero la opinión Como Aficionado a Metal A Metal Gear Solid Ya digo Las sensaciones que te quedas Te quedas a medias Sigo pensando En los personajes ignorados Es que Hay un montón Es un juego Los aficionados a Metal Gear Solid Estamos acostumbrados A que nos presenten Muchos personajes Cada uno con Con su carisma Y que te los presenten Y Que en un par de escenas Veas su personalidad Y Lo que tratan De expresarte Y sin embargo Metal Gear Solid 5 Nos encontramos A un juego Donde nos presentan Se pueden contar Con las manos De los dedos Con las manos De los dedos Con los dedos De las manos Presenta como 7, 8, 9 personajes No hay más O sea Ya digo Es una historia cerrada Sobre estos personajes Todos los demás Personajes que puedan aparecer Se cuentan en cintas Y los personajes que salen Vamos Es que ya digo Se pueden contar Sin dar spoilers Con las manos Con los dedos De las manos Hay poco personaje Poco personaje Metal Gear Poco personaje Que enlace Con Metal Gear Solid 3 Poco personaje Que enlace Con los juegos De MSX No sé Es la sensación De amigo Te quedas a medias No sé por qué Yo tengo una teoría Que no sé si es verdad Es opinión personal Pero yo creo que Konami Cortó Redució bastante El presupuesto Sobre este juego Es un juego Que de haber contado Todo lo que tenía Que haber contado Podría haber sido Un juego Muy grande Muy grande Narrativamente Podría haber enlazado Con toda la saga Y haber contado Mucho más De lo que cuenta Metal Gear Solid 4 O sea Podría haber sido Grandísimo Y pienso que El El haber enfocado El juego A A este Sandbox Y haber querido Tener el doblaje Que ha tenido Que es Por una parte Es muy bueno Las capturas De movimiento El querer contratar A un actor famoso Como es Kiefer Sutherland Todo esto Lleva un presupuesto Ya digo Se habla de 80 millones De dólares Un presupuesto Bastante bueno Bastante aceptable Sin irnos a los 250 millones de dólares Que valen Otros juegos Que sin embargo No lo valen 80 millones de dólares Es un presupuesto Muy alto Pero que creo que Konami Para Konami Era demasiado alto Creo que Konami No estaba dispuesto A afrontar este presupuesto De hecho Tenemos Grand Heroes Que creo que es la verdad Lo lanzaron En plan de Intentar sacar Algo más de dinero Para poder acabar Este juego Y creo que No sé si Kojima ha contado La historia que quería O la ha contado A medias Ya digo Con un presupuesto alto Con una empresa Que no te hubiera Extorsionado De la manera Que le ha hecho Konami a Kojima Y una empresa Que te hubiera dado Todo el tiempo del mundo Para que tú te expresaras Como querías Posiblemente Metal Gear Solid 5 Hubiera sido un juego Mucho más grande De lo que es Ya digo Se ha quedado En un juego Incompleto Un juego que nos ofrece Ya digo Una historia cerrada Bien contada Pero que para los fans Y los seguidores De Metal Gear Solid Nos parece Insuficiente Ya digo Con todo esto De los actores De doblaje De captura de movimiento A Konami se le fue De las manos El presupuesto O a Kojima Ya habéis oído Que quería incluso Muchas más canciones Mucha más música De la que metió Konami recortaba 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 Yo me imagino a Konami Diciéndole a Kojima Hay que sacarlo ya Tienes que sacarlo ya Hay que acabarlo Hasta aquí No te voy a dar más Entonces Creo Pensar Que ese es uno De los motivos Por el que este juego Metal Gear Solid 5 Se ha quedado un poco A medias Una lástima Para los seguidores De la saga Es Toda una lástima Porque yo me imagino Lo grande que podría haber sido Este juego Contando todo lo que tenía Que haber contado De los personajes Que faltan Ya digo Cinemáticas Me faltan Un montón O sea Dicen que Kojima Escuchó a los A los fans A los seguidores De Metal Gear Cuando dijimos Que había mucha Cinemática En Metal Gear Solid 4 Que le Le tachábamos De director De cine frustrado Y parece ser que sí Que no se ha escuchado Tanto Que bueno Las cinemáticas Son pocas De apenas Un par de minutos Y Tan pocas Que Joder Que las echas de menos Joder Ni tanto como en Metal Gear Solid 4 Ni tan poco como en este juego ¿Vale? Pongo el ejemplo otra vez De Metal Gear Solid 3 Y Metal Gear Solid ¿Vale? De Playstation Era un juego perfecto En cuanto a La jugabilidad Narración Y cinemáticas O sea Cada cierto tiempo Te salió una cinemática De una duración De una duración Aceptable Y te iban contando Cosas del juego Se podía haber puesto En Metal Gear Solid 5 ¿Vale? Podrías haber ido jugando Y las cinemáticas Antes y después De cada misión De una duración Aceptable Y que te cuenten Lo que tienen que contar Que no te dejen A medias Que no sean Tan cortas Que digas Joder Que lástima ¿No? El tema de las cinemáticas He dicho Lo de Kojima Lo de que le tacharon De director frustrado Se vuelve a reivindicar Un poco O sea Te deja Con poca cinemática De pocos minutos Pero te divide el juego En capítulos Como si fuera Una serie de televisión Con sus créditos Al principio Y sus créditos Al final Créditos al principio Que yo Y mucha gente Me ha jorobado bastante Porque en ciertas ocasiones Los propios créditos Te dan spoiler De lo que vas a ver En el capítulo Es un poco putada Porque ves Te presentan los personajes De cada capítulo Y te pone el personaje Que va a salir Que no te esperabas Y dices Joder Vaya spoiler O sea Por otro lado Se ha reivindicado De nuevo Como director O sea Ha hecho un juego En capítulos En dos temporadas ¿Vale? Ha hecho un juego En dos temporadas De varios capítulos Cada temporada O sea Es algo que Se podía haber quitado También O sea No podía haberlo utilizado O sea Lo ha hecho Yo creo que En plan reivindicación De nuevo Como director Y No sé Se echa de menos Ya digo Vuelvo a decir Muchos personajes De la saga La opinión personal Ya digo Es un juego muy bueno Es un juegazo Vais a echarle 70-80 horas Si no nos cuenta Su jugabilidad Perfecta Pero como Metal Gear Lo dije al principio Posiblemente Es el Metal Gear Menos Metal Gear De toda la saga Es Verdaderamente Es una lástima Hay personajes Que presentan Muy Metal Gear Tanto que se ha hablado Por ejemplo De Quiet Es un personaje Muy Metal Gear Con sus flipadas A los Metal Gear O sea Está muy bien Quitando La polémica De su vestimenta Bueno Tiene su porqué En el juego Un poco chorrada Pero bueno Tiene su porqué Te lo cuentan Tiene su propia historia Pero posiblemente Es el personaje Quiet Que es el único Que te cuenta Su propia historia Un poco Y los demás Y los demás Big Boss Pierde 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 peso En este juego Hemos estado hablando De Kiefer Sutherland Contrataron a Kiefer Sutherland Yo creo que para llamar A gente A jugadores Seguidores 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 del trabajo Del actor Que estuvieran aquí Y pudieran jugarlo Porque el trabajo De Kiefer Sutherland Es muy buen doblaje Pero pasa desapercibido Completamente Nos encontramos A un Big Boss En las pocas cinemáticas Que tiene Nos encontramos A un Big Boss Muñeco ¿Vale? O sea No habla Simplemente se dedica A escuchar O sea Como ha dicho Nacho Requena En ingeniero Parece que Kiefer Sutherland Llegó un par de tardes A los estudios Dobló En un par de tardes Y se cobró Y se fue Por eso El propio Kiefer Sutherland Dijo que Con las líneas de diálogo Que tenía Su personaje Era secundario La verdad es que Ahora todo cuadra Ya vemos por qué Porque Joder Es que es verdad Tiene mucho más peso Sobre todo Skull Face O sea Es el malo Que tiene más peso Que más habla De hecho Hay uno de los capítulos Que te pega Una chapa Impresionante Que es muy buena Narrativamente Pero Big Boss Se dedica A A escuchar O sea En esa escena Que dura como Diez minutos De narración Kiefer Sutherland No tuvo que Decir absolutamente Nada No hay doblaje Para esa escena Ya digo Personajes en la trama Con mucho más peso Como son Por ejemplo Incluso Quiet Miller Ocelot Pero Big Boss Se dedica A ver pasar La historia Que está ocurriendo A su alrededor Sin dar spoilers El famoso capítulo 46 Os dirá Muchas cosas Y Quizás el porqué De todo esto Pero No tiene sentido O sea No O sea Como decirlo No No justifica Vale Todo el desarrollo Del juego Verdaderamente Entonces No sé No sé Que más Que contaros Para resumir Y acabar Lo dicho El Metal Gear Solid El Metal Gear Solid Menos Metal Gear De la saga Es un juegazo Vale Lo del GOTY Yo ya tenía dudas Este año Y ahora Tengo muchas más dudas Vuelvo a coincidir Con Nacho Requena En que Si este juego No se llamara Metal Gear Solid Posiblemente Sería el GOTY Del año Ya digo Como videojuego Es sublime Pero tiene La coletilla De Metal Gear Solid Y No es tanto Metal Gear Solid Entonces Eso lo va a arrastrar O sea Si cuando califiquen En los GOTY Del año El Metal Gear Se van a dar cuenta Que van a decir Esto que es Vale Esto no es un Metal Gear Entonces Lo del GOTY Lo va a tener difícil Sobre todo Yo no lo he jugado Con The Witcher 3 Pero hablan maravillas de él Para mi incluso Bloodborne Es un juego Sublime O sea El GOTY Lo va a tener difícil Y No se Ahí ya digo Es que no quiero alargar El videojuego Y hay tantas cosas Que quiero expresar Que podría estar todo el día Entonces Esto es Todo esto es una opinión personal Podéis tomarla O podéis Rechazarla Como siempre Los comentarios están abiertos Podéis decir Lo que queráis Incluso yo Os insisto Os insto Perdón A que hagáis A que hagáis Vuestras preguntas En los comentarios ¿Vale? Seguramente quiero hacer Otro videojuego después de este Para responder vuestras preguntas Usar Twitter Usar los comentarios Preguntarme cosas Cosas que me he dejado En el tintero Porque en otro videojuego A no mucho tardar Incluso mañana mismo Me gustaría hacer otro videojuego Para poder hacer Preguntas Y respuestas ¿Vale? Y ya digo La sensación Bueno es que me Me veis No estoy Súper orgulloso De este juego Y Súper fanático Es que ya digo Te quedas Te quedas a medias Sobre todo es eso La sensación Desde que comienzas el prólogo De que quieres ver Un Metal Gear Solid De que quieres ver personajes Y momentos Que te marquen Que quieres que te presenten Personajes Que tienen que estar Y que resulta Que no están Es que están ignorados Es que la propia Ya digo Se cuenta una historia cerrada Y la propia historia De Metal Gear Solid Por muchos lados Se ignora Completamente Es algo Verdaderamente Si este juego Lo hubiera hecho Konami Sin Kojima Hubiera sido algo Que yo hubiera dicho Es que esto tenía que pasar Pero joder Es que está Kojima Entonces no entiendo Por qué la historia De Metal Gear Está tan ignorada En este juego No lo entiendo Pero bueno Ya digo Volveré a repetirme Y ya digo Es que no sé Vuelvo a resumir Como seguidor de videojuegos Es un juego perfecto Bueno No perfecto Tiene sus fallos Es un juego Muy bueno Sublime Como videojuego Va a aportar muchas horas De diversión Pero como juego Metal Gear Solid Para mí ya digo Lo iguala en el top 3 A otros 2 más A Pig Walker Y a Metal Gear Solid 2 Pero para muchos otros seguidores Lo van a odiar Lo van a odiar bastante Yo estoy esperando Respuestas de bastantes amigos Seguidores Que ya se lo he dicho Es un juego Que joder Para muchos seguidores De la saga Van a querer No haber jugado nunca Os lo juro O sea La famosa misión 46 Y sobre todo El conjunto Es que te queda Te deja O sea Yo soy muy comedido En ese aspecto Ya digo Lo estoy expresando aquí Lo terminas El final es sublime Tiene un final Impactante Un final donde Kojima Te da de golpe Toda esa reivindicación Que estaba haciendo Sobre el juego Te la da de golpe Y os lo juro Da un mensaje Quedaros con ellos A la misión 46 Poneros con ella Con todos los sentidos Kojima en esa misión Al final Da un mensaje Super importantísimo A los seguidores De la saga Y es algo Que no ha hecho Nunca ningún otro director De un videojuego ¿Vale? Si es verdad Que por otro lado Kojima En este Metal Gear Solid 5 Vuelve a reivindicarse Vuelve a demostrar Que es un genio De la creación De los videojuegos O sea Eso No podemos Ignorarlo O sea Es así Metal Gear Solid 5 No va a dejar indiferente A nadie Tanto a los seguidores De la saga Como a los nuevos Nuevos jugadores Como a los aficionados De los videojuegos Analistas Gente que ha hecho Que hizo la preview En Los Ángeles O sea Es un juego Que no deja indiferente A nadie Por tanto Por eso dije en Twitter Que Kojima Lo ha vuelto a hacer Es un genio ¿Vale? Pero hay muchas otras cosas En este Metal Gear Solid 5 Imperdonables O que no nos No nos explicamos Yo No me explico No me enrollo más Espero que Hayáis pasado Un buen rato Escuchándome Es un coñazo Es un coñazo Muchas veces Escuchar a un tío Dar una chapa De 15-20 minutos Lo sé Pero bueno Ya os digo Muchos me seguís Os interesa Lo que yo tenga que contar Del juego Como seguidor Igual que vosotros Vosotros tenéis vuestra opinión Hoy en día Internet nos ofrece Un montón de posibilidades De expresarnos De expresarnos Yo lo hago a través de mi canal Para todos vosotros Y bueno Ya digo Los comentarios están abiertos Expresaros Qué pensáis Seguramente muchos digáis Que no soy objetivo O Que no he dicho esto otro Que no he dicho aquello Comentarios abiertos Expresaros Sobre todo Hacer preguntas Cosas que os gustaría Que yo hubiera comentado Que no he comentado Porque ya digo No quiero hacer un video log Muy largo y extenso Porque se hacen pesados Usar Twitter Usar los comentarios Para sobre todo Preguntar Y haremos un video log Si hay las suficientes Preguntas Como para rellenar un video log Haremos un video log Posterior a este Donde os nombraré A todos y cada uno Y responderé A todas las preguntas Que tengáis Bueno Espero que os haya gustado Este video Ya sabéis Dadle a like Favoritos Y comentar Un saludo Y hasta el próximo video Chao